Esto es un perejo pa' la nena, que te soltara Cae la madrugada y la noche acaba de empezar La energía está elevada, luces apagadas No es solo la luna Está acelerado el ambiente, el humo me sube la mente No te pongas impaciente, bájamelo Bailando entre la gente, él sube y baja me prende Está demasiado caliente, bájamelo Dale lento, tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando La baby acaba de entrar y solo con mirarla la quiero besar Le tengo que confesar Un hechizo me hicieron tus ojos Como se activa, tu cuerpo me activa Dime que saben esos labios rojos Que resaltan entre tus amigas Mami, desde que ya te vi Sin pensarlo dos veces Cancelé mis planes Pa' estar cerca de ti Y tratar de convencerte A bailar una paleta Dale, pégate a mi mam Ya no tienes salida Oye, oyéndole vida Yo siento que eres mía Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento Un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando That's why I keep to myself I don't need to be bothered By your negativity don't even bother Level that tone, I ain't your daughter Bitch, I was raised by Caribbean water Sigo moviendo como una ola Suave la vía y yo llego sola Suena en go A little bit further Feel the light of the day Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Un poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando Presta la atención a mi cuerpo Si tú busco una señal Listen to it I got the Brazilian ritmo Que te va a enseñar A tu marca el tiempo Vamos aprendiendo Si tú me buscas Tal vez me siento Ay, Karen No estoy en contacto lento Oh no Dale lento Tócamela más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Dale lento Tu poquito más lento El ritmo lo tengo adentro Y siento que está vibrando Oh no In exhale one time Align your breath with mine Under an open sky we fly Under an open sky we fly In exhale one time Align your breath with mine I'm an open sky we've won't Lento, me lo más lento El ritmo me está encendiendo Y sé que te está quemando Y sé que te está quemando Lento, un poquito más lento El ritmo lo tengo lento Y siento que está vibrando Un poquito más lento Un poquito más Un poco más lento Y sé que te está quemando Y sé que te está quemando